Música Potenciar y recuperar las nuestras tradiciones Zambete y Kabuda en el premio Grupo Radio Gandía. Per este motivo enguany, se ha recuperado el premio de la categoría Cultura Popular que se ha atorado a la Moixeranga de la Safor. Esta asociación lleva más de 20 años recuperando las Moixerangas a la comarca, una tradición de la cual se tiene constancia desde el año 1875 a Gandía. Hoy día son un referente entre las Moixerangas valencianas en la promoción de valores como el trabajo en equipo y el esfuerzo, reflejados en el seu lema FEMPINYA, y objetivos clars como llegar a hacer una formación de seis alzadas. Bueno, obviamente, estamos muy contentos, muy orgullosos, porque es un reconocimiento a un trabajo colectivo muy grande, de motivación de muchísimas personas a hacer una actividad de tradición cultural y popular que no es remunerada y que requerirá mucha constancia, mucho sacrificio, incluso un cierto riesgo. Y es un compromiso de todas las personas que forman la Moixeranga de la Safor, que podemos llegar a ser centenarios. Aleshores, muchas gracias, estamos muy contentos. La Moixeranga es una actividad que comporta unos valores fundamentales en esta sociedad. Por ejemplo, el trabajo en equipo, el FEMPINYA, ¿no? Anemos todas a una para conseguir un reto común. La Moixeranga también permite que muchas personas puedan desarrollar esta actividad, porque digamos que es una actividad intergeneracional, podemos participar desde las criaturas, chiquetas y chiquetas, hasta los sus avis, todas las personas, independientemente de la su condición física, pueden tener lugar en la figura Moixeranguera, ya sea en el tronc, pujant, las que son más ágiles o menos pesadas. Como en la base, necesitamos muchísimas personas para ocupar todos los lugares, personas muy altas para sostener la figura, personas bajas para quedarse bajo de las personas que están aguantando en la base. Aleshores, tiene unos valores súper importantes, el trabajo en equipo, el sacrificio, obviamente el hecho de recuperar una tradición popular y continuar portándola a las plazas y lluintla por todos los pueblos del país valenciano. Esta asociación surgió el 2002. El año pasado vamos celebrar el 20º aniversario. Y surgió por las inquietudes de un grupo de amigos que quieren recuperar esta tradición popular. Pero resulta que hay documentación en el Arxivo Histórico de Gandía y hay documentación que dice que en 1875 ya actuaba la Moixeranguera en la Plaza Major de Gandía. Aleshores, al final lo que hemos hecho, la nuestra asociación, es recuperar una tradición que hace siglos, que se hace al País Valenciano, pero a Gandía también, y por eso inicialmente la nuestra asociación, es deía Moixeranga la construcción, porque antigamente era el gremi de la construcción, los hombres que trabajaban en la construcción los que hacían estas figuras. Al final, nos hemos quedado con Moixeranga de la Asafor y también hay mujeres, además de hombres. El origen de los castellos catalanes son las Moixerangues valencianas. Esto es un hecho muy curioso, que los valencianos y las valencianas, como que no lo tenemos mucho claro, pero es muy importante que en Cataluña lo tengan muy, muy, muy consolidado. En el siglo XVII va haber yauraors valencians que van anar a trabajar la tierra al Camp de Tarragona y a las terres de l'Ebre, y allá, por traer un jornal extra, van hacer Moixerangues, igual que se feía en el País Valenciano. Allo va quallar molt, a Cataluña les va agradar molt això, y van comenzar a crear-se colles castelleras, que inicialmente se deían baile de valencianos. Atención, las primeras colles importantes castelleras eran baile de valencianos. Va anar progressando y los catalanes no han dejado nunca desde las horas de hacer castellas, pero ellos van comenzar a evolucionar en alzada. Ellos van establecer unas estructuras fixas y digamos que el suyo reto es ir creciendo y pujar alzadas. Las Moixerangues, que están arregladas al País Valenciano desde el tiempo pretérito, no se sabe porque no hay documentación escrita, pero las Moixerangues eran representaciones que se feían sobretot en las festas religiosas. Entonces, siempre ha habido al GMSI, la importancia de la Moixeranga del GMSI es que no se ha perdut. Siempre se ha continuado haciendo Moixeranga en las festas patronales del GMSI. Esta es la importancia de la colla, las collas del GMSI, porque nunca han dejado de hacer Moixeranga. En la resta de poblaciones donde se feían Moixerangues se acabó perdiendo y desde hace unos años, como nos hicimos, y para nosotros se han comenzado a recuperar las Moixerangues hasta el punto que ahora no hay un montón de Moixeranguer espectacular. No hay una federación coordinadora de Moixerangues que aplica más de 30 Moixerangues y prácticamente en todas las comarcas del País Valenciano no hay collas Moixerangueres, no hay diadas Moixerangueres. Ahora se ha recuperado esta tradición popular y está muy en auge. La emoción de sentir que estábamos en la plaza donde toda la historia ha estado viendo Moixeranga. Era también un poco el reconocimiento a la nuestra colla por haber recuperado hace 21 años la Moixeranga y seguir haciendo Moixeranga assaduación y actuación y actuación con un nivel tan bueno que es el que tiene la nuestra Moixeranga. Podríamos decir que es una de las mejores Moixerangues del País Valenciano. Es complicado decir cuál es la más arriesgada porque hay un montón de factores que intervenen, por ejemplo la cantidad de personas. Si son buena cosa de gente, podemos hacer una figura de 5 calzadas, que es el nuestro máximo ahora mismo. En actuaciones donde actuamos con otras Moixerangues, a las diadas Moixerangueres, comptamos con la pinya de las otras collas porque entre todas las collas hay mucha germanoria y hacemos pinya. Aquí sí que podemos tirar figuras, por ejemplo, de 5 calzadas. Tenemos mucha complejidad técnica, pero dependiendo de la figura y de las personas que pugen, que tenga esa pinya, puede ser más o menos difícil. A las actuaciones propias, a las que hacemos solo nosotros, a las porras, a diferentes manifestaciones populares, solo tenemos la nuestra pinya y no solemos tirar figuras de 5 calzadas. Para asegurarnos, tirem de 4 calzadas, que a priori son menos complejas, pero en realidad, con que tratamos de dar cabuda a todas las personas de la colla, muchas veces tenemos actuaciones de 4 calzadas, pero que las personas que pugen al tronc, por ejemplo, son inexpertes. Aleshores, es muy emocionante también y tiene una complejidad técnica para estas personas que están pujando, porque son nuevas, digamos, que también es importante destacar que no porque sea muy alto es más difícil, sino que es un factor, o sea, es un cúmul de factors important a tener en cuenta. Ahora bien, a la Moixaranga de la Safor, a la Moixaranga de la Safor, nos gusta hacer figuras emocionantes. Y, por ejemplo, este año hemos estrenado una figura propia que nos hemos inventado, que le hemos puesto por nombre el Llaner, un poco en homenaje al Llaner Centenario de Ador, y esta figura, técnicamente, es súper delicada. Y, claro, la podemos lluir algunos días puntuales, pero no la podemos hacer todos los días, porque requiere mucha concentración, mucha técnica a las personas precisas. A eso, estamos muy orgullosos también de que la Moixaranga de la Safor ha podido hacer esto, porque va a ser como necesidad, arreglada del COVID, dado que no nos podíamos juntar y tener contacto físico, y la Moixaranga es contacto físico, la colla tenía necesidades de encontrarse, y de hacer pinya, de alguna forma, y de seguir un poco la rutineta que portamos. Y se nos va ocurrir, y esta tradición popular también, que no es originaria del País Valenciano, pero que a veces n'hi ha colles que incluyen algo de percusión con bastones, ¿no? Entonces, vamos incluir el baí de bastones. Nos vamos informar, vamos demanar permiso a algunas colles para gastar algunos de sus baí, porque son, digamos, creaciones propias. Y después del COVID, cuando ya nos dejamos juntarnos con mascarilla y sin contacto físico, vamos comenzar a assajar. Dins de la misma Moixaranga de la Safor, hay personas que hacen Moixaranga y que hacen baí de bastones. Y ahora es como un otro baí que hacemos en nuestras actuaciones, y hacemos Moixaranga y baí de bastones. Hay siempre un objetivo que no podemos olvidar, que es la continuidad. Penseu que esta es una actividad altruista que requiere mucha gente con mucha constancia, porque para poder assolir los retos se han de practicar muchísimo, se han de assajar con seguridad. Entonces, para poder montar todo esto, hay muchas personas coordinadas a nivel técnico, pero también a nivel organizativo, de dirección de la asociación. Entonces, el permanecer en el tiempo, el que continúa habiendo una Moixaranga de la Safor activa y con un nivel elevado, que es el que tenemos, el que somos, el que podemos. Para mí este sería el principal reto. Que año tras año estamos pensando, ¡Ay, ahora aquí se hace cargo de la equipo técnico! Ahora... Eso sería el super reto. Ahora, personalmente, a mí y a la equipo técnico, nos encantaría seguir siendo una Moixaranga de nivel. Es decir, a las actuaciones grandes, portar figuras de cinco pisos y no perdemos de vista que estamos intentando montar a ver si podemos comenzar a assajar una figura de seis pisos y en algún momento poder llegar a traer la plaza como un reto de superación de alto nivel. Pero, al final, que a la SAC siguen 50 o 60 personas, eso es lo que te hace motivar, te seguir... y no es fácil, ¿eh? ¡Fem piña! ¡Fem piña! ¡Fem piña! ¡Fem piña! ¡Fem piña! Gracias.